Cuba aplica desde hoy una nueva rebaja de precios a algunos productos de gran demanda que vende en sus tiendas en divisas. Y la rebaja parece buscar, según se dice, aplacar el descontento entre los cubanos por los altos precios en la isla. Vamos a pasar con Rolando Nápoles y la información. ¿Cómo están? La rebaja incluye la leche, un alimento que una mayoría de las familias cubanas tienen que comprar en las tiendas en divisas. O en el llamado mercado negro y que el régimen, recordemos, le quita a los niños cubanos cuando cumplen 7 años. Cuba aplicó una nueva rebaja de precios de productos de gran demanda en sus tiendas en divisas. Que incluye, por ejemplo, una bolsa de medio kilo de leche en polvo que de 2,90 pasa ahora a 2,65 CUC. Y un saco de 25 kilogramos de este mismo tipo de leche, que venderá en unos 120 CUC desde este 17 de mayo. La rebaja en los precios está bien, pero me parece que debían de rebajar un poquito más. Esa es una de las mejores medidas que se ha podido tomar, ya que se ha tenido en cuenta los salarios de los trabajadores, aunque siguen siendo bastante insuficientes los salarios. Esta es la segunda reducción de precios en divisas en Cuba en un mes. Autoridades dicen que buscan fortalecer el peso cubano. La rebaja abarca además un 20% en la leche fluida, de un 25 a un 30% en natillas, gelatina, arroz, granos secos y conservas en latas. Y un 6% en calzado para niños. Mientras haya escasez, siempre va a suceder eso del acaraparamiento, porque hay personas que buscan una vía, ¿no? Pienso yo, pero bueno, tenemos que jugar que también, no sé, buscar una salida para los que también, unos tienen más posibilidades y otros tienen menos. La verdadera rebaja es relativamente insignificante. Pongamos el ejemplo de la leche en polvo. Medio kilogramos de leche en polvo, que son menos de 18 onzas, costarán ahora entre 2,55 y 2,65 CUC. El promedio de salario en Cuba con 640 pesos que declaró Marino Murillo equivale a 26 CUC más o menos. Por lo tanto, la rebaja permite comprar 10 bolsas de medio kilogramos de leche. Analistas creen que las rebajas son parte del proceso para una futura unificación monetaria. Pero el economista Eugenio Yañez dice que Cuba hoy busca, primero, aplacar el malestar popular por los altos precios en la isla. Hoy, precisamente, se cumplen 57 años de la ley de reforma agraria. Y ahí tienes el resultado, como está la agricultura en este momento todavía, después de 57 años. Un fracaso absoluto. Entonces, bajarle el precio ahora a la leche importada. Y cuando la producción de leche en este momento es casi la cuarta parte de la que se producía en el año 59, ese es el resultado de lo que se llama la revolución. Bueno, y pese a esta rebaja, por ejemplo, de los precios de la leche en polvo en Cuba, el régimen aún le impone casi un 240% de impuestos a la venta de este producto en divisas. Yo soy... Yo soy...